O sea, se está tratando de evitar el conflicto, pero no hay manera, no hay manera. Hay una gran marcha el miércoles, vamos a dirigirnos una vez más a la esquina de Chorro, donde está el Ministerio de Educación Universitaria, a ver pues si el ministro cumple con sus funciones o deja el cargo y que, bueno, que coloquen a otro, pero no puede ser que siga el silencio oficial. Sí, para el día 22 está prevista una marcha o una concentración, ¿cuáles son las exigencias? Ustedes van a llevar una vez más alguna solicitud de audiencia pues con el ministro de Educación Superior, como es Calzadilla, pues si allí ustedes también vocifesarán, realmente, ¿cuáles son las exigencias que tiene el sector universitario? Pues que de no ser atendidos, ustedes manifiesten que el día jueves 23 paralizarán las actividades o tomarán otras medidas más extremas. No, no nosotros, la Federación, la FAPUC, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Nacional. Las exigencias son básicamente en dos direcciones. Por una parte está un estado de emergencia, de hecho nosotros estamos en estado de emergencia académica, financiera y presupuestaria porque no tenemos un centavo. Y por otra parte está la crisis profunda que sufre todas las nóminas. Estamos hablando de más de 6.000 personas en todas las universidades públicas autónomas referente a los salarios. Nosotros tenemos los mismos salarios de hace cinco años. Y por supuesto con una inflación acumulada de más de 1.500%, una devaluación que está por encima del 1.000%, en un momento que ustedes han visto, la crisis social y económica de los venezolanos es profunda. Entonces eso nos aqueja también por supuesto a nosotros y ahí van dirigidas las dos principales vertientes de nuestro reclamo. A eso hay que agregarle las providencias estudiantiles. Entonces tenemos problemas con comedor, con transporte, con la provisión de salud de los estudiantes y es una población que supera a los 350.000 estudiantes en todas las universidades públicas autónomas que hay en Venezuela o que existen en Venezuela. Entonces realmente la situación es muy pero muy grave y de necesidad urgente de ser atendida y este señor no aparece, este señor no se reúne. Hoy tiene una respuesta CNU por, ¿cómo se llama?, online que creo que no es lo pertinente. En este momento él tiene que reunirse con los rectores y rectoras de nuestras universidades y proceder. De lo contrario, la asociación de profesores, como ustedes también dicen, están informando, pues ha tomado la decisión, estamos en plena hora cero. Y ellos han tomado el jueves 23 como el día final para declarar el paro general indefinido. Ahora, parecerá que de manera general se está marcando una distancia bastante importante entre lo que tiene que ver el sistema de gobierno venezolano y los diferentes sectores que hacen fuerzas vivas en nuestra nación. Y se está haciendo a través de la red social Twitter o a través de portales web o a través de conexiones online. Sin embargo, hay un punto que hay que destacar. Manifestaban que es que el ministro de Educación Superior o Educación Universitaria se niega a reunirse. No lo han visto, pero sí hay una reunión planteada con el Ministerio del Trabajo para discutir sueldos y salarios, pero que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de todo el país habría sido excluida según la resolución que fue presentada en días pasados o a finales de la semana pasada puntualmente. ¿Cómo interpretan ustedes este panorama que se viene generando, no solamente en el sector universitario? Esto es parte de esta política de Maduro de desconocer que Venezuela existe una mayoría democrática, una mayoría que se impuso en las elecciones presidenciales. Él es un presidente ilegítimo, no está reconocido por los principales organismos del mundo entero. Esto es lo mismo, o sea, reunirse con unas asociaciones o gremios que son exclusivos del gobierno no tiene ningún sentido. Eso es como la auditoría que están haciendo, chimba en el Consejo Nacional Electoral, etc. Es lo mismo. Esto obedece a una misma política de ignorar lo que no se puede, porque solamente el sector universitario nacional agrupa mucho más de casi medio millón de personas. Y aquí estamos hablando de situaciones muy serias. O sea, para declarar una universidad como la nuestra, o la de Carabobo o cualquier otra en emergencia, es porque no hay un Estado. Y nosotros tenemos aquí una nómina y una población estudiantil que llega, como llega en Carabobo y en otras universidades, superior a las 55.000 personas. Entonces, estos son problemas que no se pueden evadir y que no pueden politizarse. No pueden seguir siendo politizados, que es lo que sucede con el actual habitante de Miraflores. Bueno, si allí se manifiesta que hay una ilegitimidad, ¿para qué entonces pedirle al gobierno nacional que resuelva los problemas, si para ustedes no tiene ningún tipo de funcionabilidad? Bueno, no es que tenga o no tenga. Eso es un problema que se está resolviendo a nivel jurídico y a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que le quiero decir es que el fisco nacional no le pertenece al gobierno. El fisco nacional le pertenece a todos los venezolanos. Y nosotros, responsablemente, hemos enviado cada año previo las cuotas presupuestarias. Tenemos un congelamiento de los presupuestos desde hace cinco años. Y ya le acabo de recordar, más de 1.500% va a la inflación acumulada en 10 o 12 años. Entonces, no se trata de que creamos o no, o que sea legítimo o no. Se trata de que ellos tienen que cumplir con su deber mientras están ocupando los cargos de presidente, de ministro, etc. Bueno. Bueno.